Música Estamos aquí en Yad Vashem que se encuentra localizado en Jerusalén Y bueno les quería comentar que es un sitio espectacular, les recomiendo venir acá No quise filmar muchas cosas porque pues los voy a dejar como tarea Para que ustedes puedan ver el sitio Y eso es como un laberinto de todas las comunidades judías que perecieron en el holocausto Y bueno les estamos aquí paseando para recordar el día del exterminio de todos los 6 millones de judíos Así que es muy triste Así que como ustedes pueden ver todo eso Son todos los nombres de las comunidades Y construyeron ese laberinto espectacularmente con gente y con muchas donaciones especiales Y fuera de eso el colombiano del medio oriente también recuerda a los 6 millones de judíos que perecieron en Europa Y también por supuesto que también recuerdo a mi familia que también mi familia aparecieron en Europa O sea la familia de mi abuela Y por otro lado pues ahora estoy aquí porque ya dentro de 2 o 3 días es el día del exterminio del recordatorio de los exterminios de los judíos Y quería aprovechar para mostrarles un poco de este sitio de monumentos en memoria de todas las comunidades judías Y bueno como ustedes ya pueden haber visto Es muy triste, muy impresionante Y quería pues aprovecharles a decirles a todos ustedes que vale la pena venir y reconocer lo que éramos nosotros en aquella época en Europa Los judíos Y bueno Que más les puedo decir, o sea es muy triste Y por eso hay que recordarlos Y no volver a esa misma miseria como hicieron los nazis Así que Shalom